El hombre de la cancha de la baixa En el régimen de la boda que yo le he hecho ¡No me vas a la cancha! A la disco, es! ¡Ya la cancha! Como nunca hay nada Estamos en un cancha ¡No me vas a la cancha! ¡Vamos! 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 ¡Váyanse a dosis! ¡Salete, bolsita! ¡Salete, bolsita! ¡Cierre! ¡Cierre! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Gracias! 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 Se van enojados, ha ganado el equipo de Aucas. Aquí la gente empieza a irse. Señores, ha ganado el equipo de Aucas en la ciudad de Aguayaquil. Otra vez, con estadio lleno. Aquí se va la gente, señores, detecciónada. ¡Suscríbete al canal!